y para terminar de explicar ya lo que es el libro desmate de noveno grado pues mi asistente y continuar ya lo que es el día de mañana pues ya tú sabes que tenemos que ir ya a descansar un ratito verdad y continuar con las explicaciones de practicar lo aprendido de que prácticamente lo vamos a terminar durante el día de mañana primero Dios si Dios lo permite y luego vamos a continuar con los ejercicios de segundo año de bachillerato que tiene que ver con con esta semana y también vamos a desarrollar ahí unos ejercicios que por ahí los chicos quieren que les echemos la mano así que esperamos que cada uno de ustedes pues chicos tengan paciencia y primero Dios pues ya vamos a desarrollar sus ejercicios verdad ahora el problema dice de la siguiente manera desarrollar los siguientes productos bueno si ustedes observan se darán cuenta de que se trata de una multiplicación de monomio por binomio ahora como se desarrolla bueno hay que tener en cuenta de que en el producto de un monomio por un binomio el primero se multiplica por cada uno de los términos del segundo teniendo en cuenta lo que es la ley de los signos ahora como lo vamos a desarrollar de la siguiente manera venimos nosotros y este monomio lo vamos a multiplicar por este que por este binomio de esta forma primero con este primer término y luego con el segundo término como de la siguiente manera decimos menos xy lo vamos a multiplicar por lo vamos a dejar en paréntesis lo vamos a dejar en paréntesis porque ya ustedes ya saben de que no pueden ver dos signos menos juntos ¿verdad? hay que separarlo ¿verdad? de esta forma lo vamos a multiplicar ¿por quién? por y ¿verdad? luego aplicamos lo que es la ley de los signos ¿cómo? bueno ya ustedes ya saben que aquí se sobreentiende que es que es positivo decimos menos por más da menos ¿y cuánto es x por x? ah es x al cuadrado ¿por qué razón? porque se suman los exponentes se sobreentiende que aquí hay un 1 como exponente imaginario entonces decimos 1 más 1 es 2 ahora como aquí no hay y entonces volvemos a copiar esta variable y y ahí tenemos nosotros el primer producto ahora luego decimos menos por menos da más y decimos como aquí no hay x entonces volvemos a copiar la x y vamos a efectuar lo que es la variable y como decimos y por y es y al cuadrado porque ya ustedes ya saben de que se sobreentiende que aquí hay un 1 de exponente imaginario entonces se suma 1 más 1 es 2 y de esta forma le va a quedar la respuesta del literal c ahora continuando con la explicación pues vamos a terminar lo que es el siguiente ejercicio de la siguiente manera bueno decimos nosotros ahora si ustedes observan el monomio está aquí y aquí tenemos lo que es el binomio entonces decimos este va a multiplicar por quien? ah este primer va a multiplicar prácticamente con este ahí lo tenemos y luego este con este ahora ¿y cómo lo vamos a plantear? bueno lo podemos plantear de esta forma decimos decimos menos x y ¿por quién? por menos 3 x y luego más este que es paréntesis menos x y ¿por quién? por 2 y ahí lo tenemos o sea lo hemos hecho aquí y luego aquí ahí lo tenemos ahora ¿y eso a qué va a ser igual? eso va a ser igual a que ustedes digan lo siguiente venimos nosotros y vamos a decir ¿cuánto es menos por menos? da más se sobreentiende que aquí hay un imaginario 1 por 3 es 3 y x por x es x al cuadrado y y por y es y al cuadrado ahora luego vamos a echarnos el mismo piquete como de la siguiente manera decimos más por menos da menos aquí se sobreentiende que hay un imaginario entonces decimos 1 por 2 es 2 como aquí no hay x entonces volvemos a copiar esta x y aquí decimos y por y es y al cuadrado y de esta forma pues le va a quedar la respuesta de ese literal bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao